¿Qué es el libro de Juan Pablo Hadson? y a un relato ciertamente diferente a lo que estamos acostumbrados sobre esto de las empresas recuperadas partiendo de la crisis del 2001 ¿Por qué elegiste este tema y por qué le diste este formato tan diferente al común? Bueno, el libro surge luego de siete años de intensiva investigación y de vínculo con las empresas recuperadas de acá del Gran Rosario Una vez que pasaron esta cantidad de años y que hubo tantas peripecias tantas idas y venidas, tantas relaciones y matices en el vínculo con los trabajadores me vi con muchísima información y vivencias y ahí había que tomar una decisión de qué manera presentarlo como para poder en principio problematizar cuál es la situación actual de las empresas recuperadas ya no tanto teniendo en cuenta sus orígenes y sobre todo poder hacerlo de una manera narrativa que pudiera abarcar más allá de cierto microclima académico incluso más de orden militante a mí me interesaba que pudiera abrirse a la mayor cantidad de personas posibles Uno de los temas que abordás dentro del libro tiene que ver con la situación económica es decir, la relación que se da de las empresas recuperadas con la estructura económica capitalista pero también con el rol del Estado es decir, ¿cómo se da esa interdependencia entre estas tres patas de empresas recuperadas, economía, Estado? Bueno, vos lo planteás bien no se podría pensar ni las empresas recuperadas en un binomio con el Estado ni tampoco con el mercado sino que lo que se produce es una triangulación especialmente a partir del año 2003 y con la asunción del gobierno de Néstor Kirchner y la continuidad del 2007 con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ahí se modificó mucho la relación del Estado con este tipo de experiencias autogestivas que surgieron al calor de las luchas del 2001 la relación con el mercado es realmente muy compleja esto ha ocurrido desde el nacimiento mismo de las fábricas para los trabajadores insertarse en el mercado no es una alternativa sino que es una imposición ellos tienen que estar dentro de las redes de comercialización del mercado capitalista, digamos, puro y duro porque desprenderse de esa esfera significaría la posibilidad de una nueva quiebra de manera tal que a una de las que van muy bien desde el plano económico, financiero eso trae fuertes consecuencias lo que el Estado viene haciendo cuando le suministra mayor financiamiento que por supuesto nunca es el suficiente eso hay que aclararlo lo que está haciendo en realidad es insertando aún más o posibilitando que las fábricas se inserten aún más en el mercado esto que significa, digamos que le otorga condiciones para que puedan mantenerse con vida en estos escenarios tan complejos pero no las inmunizan ni las protege ni las sustrae del mercado sino que lo que hace es colaborar para que éstas se vayan insertando cada vez más en unos minutos seguimos con Juan Pablo Hadzon aquí en Agenda Pública seguimos en Agenda Pública con Juan Pablo Hadzon antes del corte hablábamos de la situación de las empresas recuperadas y tienen otras particularidades aparte de insertarse en una economía capitalista y tener una relación distinta con el Estado y tiene que ver con las relaciones laborales que se van dando al interior de estas empresas y ciertamente con algunas particularidades por ejemplo que hay algunos que provienen del grupo de trabajadores que recuperó la empresa y otros trabajadores que son incorporados actualmente ¿cómo es el cambio ese intergeneracional? gente que realmente tiene experiencias de vida y laborales distintas bueno, ahí hay una problemática para mí muy interesante y muy actual creo que hay información de época en ese vínculo entre los trabajadores que recuperaron las fábricas y los jóvenes que ellos van incorporando a medida que la empresa va creciendo la cooperativa va creciendo comercialmente en principio hay desencuentro son generaciones muy diferentes entre sí en los modos de concebir el trabajo para los que recuperaron la fábrica el trabajo aparece como la marca principal de su vida la marca primordial en la producción de su subjetividad y en la determinación de su identidad para ellos es un orgullo y una reivindicación de dignidad permanecer durante largas jornadas de trabajo en las fábricas trabajar seis días a la semana tal como suelen hacerlo en cambio para los más jóvenes el trabajo aparece más ligado al tedio, al agobio y también como una marca muy secundaria en su vida y en su identidad para ellos hay otras marcas que son más determinantes como el consumo, como la noche, los amigos, el tiempo libre de todas maneras lo importante es no tener una mirada moral en la juventud por esto diría que más bien lo contrario que también digamos en esa relación que tienen ellos con el trabajo que no es la marca principal de su vida también hay signos de libertarios otro modo de construir la cultura del trabajo imperante y se van dando a la medida que las empresas han ido creciendo de alguna manera una división del trabajo por ejemplo las empresas que han crecido mucho tienen trabajadores manuales y son una fábrica supongamos metalúrgica y empiezan a tener gente que ocupa cargos de gestión se encargan de eso ¿allí también hay algún tipo de conflicto y separación? Sí las empresas, sobre todo las que más crecen aparece esto que nombraba en el bloque anterior que es la relación con el mercado y la imposición de tiempos hay que sacar adelante la producción porque no se puede desprender uno del mercado entonces bueno esa dinámica tan frenética que muchas veces toma la realidad de las de las fábricas hace que cierto sector se dedique a las tareas de gestión y por supuesto se van generando digamos diferencias con aquellos que permanecen en las máquinas trabajando en la línea de producción en ciertos casos esta separación se puede digamos elaborar de una manera colectiva horizontal y más interesante en otras no aparece esta división se va tornando cada vez más clara y claro se producen procesos de jerarquización de diferencias hay conflictos pero eso es la autogestión digamos no es que eso es la desviación o la corrupción de autogestión sino que son las condiciones que tiene un grupo de trabajadores cuando elige el camino a la autonomía Muchísimas gracias Juan Pablo No, por favor, gracias a ustedes Seguimos en Agenda Pública